¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X aquí en el canal Y como bien, podéis ver en pantalla, amigos y amigas Hoy os traigo la skin universal, el bundle, en este caso universal, de Rebus X Para esta temporada Vector Glare, como ya sabéis, siempre suele salir un bundle Antes se podía comprar por separado, ahora no, ahora tienes que comprar el bundle entero Con skin universal para todas las armas, skin para accesorios universal para todos los accesorios del juego Y aparte, viene con un amuleto, como digo, esto es un lote, esto es un bundle Que cada tres meses, pues como digo, sale uno nuevo en cada nueva temporada Pues bueno, para esta temporada Vector Glare, aquí tenemos lo que va a ser el bundle para esta nueva temporada La verdad que está bastante, bastante guapo, sí que es cierto que no me gusta, como he comentado antes Que no se pueda comprar por separado, antes sí se podía, a día de hoy no, no sé por qué, la verdad Pero bueno, esto es algo que ha decidido Ubisoft Lo importante es que tenemos ya filtrado, pues lo que va a ser el bundle En este caso universal de esta nueva temporada Vector Glare Para la gente que no lo sepa, esto pues se sabe en este caso el día cuando sale la temporada Es decir, el día 7 de junio Este bundle es el bundle universal que tendremos durante tres meses para comprarlo De Vector Glare, que saldrá de manera oficial el día 7 de junio Lo que pasa es que, bueno, como no lo sacan antes o no lo anuncian, mejor dicho, pues en este caso lo han filtrado ¿Vale? Así que esto 100% estoy seguro de que será el bundle de esta temporada Vector Glare Ya os lo digo yo, si no, esperaos al día 7 de junio Por supuesto lo compraremos en su día Estaremos en directo comprándolo Y tendréis gameplay en el canal Pues jugando con esta skin La verdad que el bundle me gusta Lógicamente si yo pudiese comprarlo por separado Me compraría solo la skin universal para todas las armas Y la skin universal para lo que son los accesorios La verdad, el amuleto me suda tres cojones Sinceramente, nunca me han gustado los amuletos Y este, pues bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos A mí me da igual, quiero decir, como si estuviese muy guapo Como si estuviese muy feo, no me lo compraría Pero, como ahora, pues no se puede hacer eso Vamos a tener que comprar todo ¿Vale? Vamos a tener que comprar el bundle entero Que nos costará aproximadamente 100.000 chapas de reconocimiento gratis Y si no, pues bueno, también lo puedes pagar con créditos R6, ¿no? Pero aproximadamente suele costar, pues eso, ¿no? 100.000 chapas de reconocimiento que consigáis por jugar Y la verdad que está bastante, bastante guapo Sinceramente la skin me gusta Habrá que verla dentro del juego Pero me gusta ese tono que sea como un verde esmeralda Verde cristal La verdad que mola bastante Y con esos rayos así azules y tal La verdad que pega bastante La skin en este caso Para los accesorios también me gusta bastante Mola mucho, sinceramente Y creo que va a merecer la pena Creo que va a merecer la pena Así de primeras impresiones La verdad que me gusta bastante lo que es la skin Tocará verla, como digo, dentro del juego Porque puede cambiar muchísimo Pero lo que es el cargador Los detalles El verde este esmeralda En este caso el verde también para los accesorios Queda muy, pero que muy bien Bueno, pues aparte de esto También sale un bundle retrospectivo En este caso para los operadores Para los uniformes De cada operador En este caso de cada temporada Pues aquí los tenemos Los bundles de Vector Glare Pues los tenemos aquí filtrados también, ¿vale? Son bundles que sinceramente Son todos una mierda La verdad Es que es completamente cierto A ver, chavales ¿Qué queréis que os diga? Decidme una temporada Donde los bundles 6 stocks Que han puesto al principio de temporada Estén guapos Quiero decir ¿Os vais a gastar vosotros de verdad 150.000 chapas de reconocimiento Con lo que cuestan ganarlas En un bundle como este? Eso sí Si lo compras Ya lo tienes para todos los uniformes del juego Y para todos los operadores Pero es que es súper sencillo Y es una mierda, la verdad Pero es que no de esta temporada Sino los de todas Quiero decir No hay ninguna temporada Ninguna En los 7 años de vida Que tiene el juego No hay ningún bundle De uniformes En este caso Que, bueno De la temporada Que hayan secado Para todos los operadores Que me haya gustado, tío Es que siempre los sacan Súper sencillo Tipo Y te los clavan Es que te los clavan No están nada trabajados No sé No me terminan de gustar La verdad Nunca me han gustado Como digo Los de ninguna temporada Y estos pues Lógicamente No iba a ser más ¿No? Quiero decir No me gusta La verdad que no me gusta Para nada Y así se vería En más armas La skin de la temporada La verdad que está Bastante, bastante guay Habrá que verla Dentro del juego Pero mola A mí ese toque verde Esmeralda Sinceramente me gusta Por supuesto El bundle Como he dicho Me lo compraré En su momento Cuando salga el día 7 de junio Disponible Por cierto Vector Glare Disponible para todas las plataformas Para todo el mundo Este bundle Por supuesto Me lo compraré Da igual como sea Lo más seguro es que me lo compre Porque en este caso Por supuesto Tendréis un vídeo jugando Con esta skin Lo que son Por supuesto Los bundles Para los personajes Va a ser que no ¿Vale? Va a ser que no Porque es que Todos son una mierda Quiero decir Los de esta Temporada de Vector Glare Los de la siguiente temporada Los de Demon Bale Van a ser todos Una chusta La verdad Y paso Paso de gastarme 150.000 chapas Que cuesta conseguirlas mucho Y sinceramente Creo que para esto No merece la pena Así que nada Vamos a jugar una partida Una partida rápida Para que no quede el vídeo Muy pero que muy cortito Vamos a jugarnos Una partida rápida Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Este bundle Que como digo Tendremos disponible Y se hará oficial El día 7 de junio Yo he traído este vídeo Porque precisamente No lo suelen anunciar antes Así que aquí lo tenemos filtrado Y para que ya sepáis Lo que os vais a encontrar De Skin Universal De Bundle Universal De Vector Glare Como digo Estará disponible Durante toda la temporada Es decir Tres meses Así que luego No se podrá comprar Así que si os mola Yo os recomiendo De que Desde el primer día Os lo compréis Porque no suele bajar de precio Lo que es el pack ¿Vale? Así que nada Vamos a jugar una partida rápida Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a darle caña Vale gente pues vamos a darle caña Y voy a entrar por abajo Porque estamos en el mapa de yate Pero como no se si esos cristales Hacen wallbang Tipo de abajo a arriba No me la voy a jugar Vamos a entrar por arriba ¿Vale? Y no vamos a calentar mucho la cabeza Tío ¿Os podéis creer que Le he tenido que dar al control Para saber Que tecla había Para tumbarme? Es que no se si os pasa Tipo con otros juegos O lo que sea De que ya Hacéis cosas simplemente Porque las tenéis mecanizadas Por así decirlo Y hay veces que incluso No sabéis incluso Cómo se hacen las cosas O cómo son Simplemente las hacéis del tirón Y ya está No sé por qué estoy droneando La verdad Vale Uy Ojo Uy se me acaba la habilidad Aparte de esto Me hago caca Vale 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 Tengo uno aquí Muerto Tengo a la Tengo a la A la Libby pegada La tengo aquí En el closet A la Libby Lo más seguro Tengo la Libby No Tengo el Rook En la otra habitación Tío Pues fíjate lo que te digo La verdad que No sabía dónde Tipo como me habían disparado Ya dentro de cocina Yo digo No habrá nadie por aquí Pero sí Estaba el Rook En las escaleras Diría Y la Libby Ojo Ah vale Perfecto La Libby se la han cargado Lo tienen Ojo Buah Está fuera la llana Se lo carga yo creo Yo creo que sí Vamos Vamos Está dentro Tú Está dentro De la habitación O no Ay Lo ha visto Ay la escopeta La escopeta Pega mucho Ay la escopeta Pega mucho Menos mal Tú Hostias Bueno que chavales Que se ha parecido Lo que es El bundle No es que tío Ya se me hace raro Gente Llamarle skin universal Porque realmente Sí Es una skin universal Pero realmente Tampoco Quiero decir No es una skin universal La skin universal Es simplemente La skin para el arma Como mucho También podemos decir Como skin universal Las skins En este caso La skin para los accesorios Pero es que Como es un bundle Como es un pack Pues realmente Es que ya no sé Cómo llamarlo Quiero decir Yo creo que ya Se va a quedar siempre Como en este caso Skin universal De cada nueva temporada Que salga Porque siempre lo han dicho así Pero es que yo siempre Me he acostumbrado ya A decir eso Porque yo siempre Cuando salía Este tipo de skins Que por cierto Me arrepiento Cuando empecé a jugar A Rainbow Six Como no me compraba Los gear pass Antes había gear pass Que ahora también Pero desde hace muy poquito Pues como antes No me compraron Los gear pass Tenía que jugar Conseguir chapas Para poder comprarme Los personajes Entonces como no tenía Chapas para las skins Universales De cada temporada Pues no me compraba Skins universales O cuando tenía Las chapas deficientes No las quería gastar Porque quería ahorrar Para el próximo personaje Bueno eso me pasaba En los primeros años Y la verdad Que me arrepiento mucho Me arrepiento mucho Porque bajo mi punto de vista Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Que las skins universales Mejores de Rainbow Six Eran las de los primeros años Quiero decir No tienen ningún punto De comparación Con las que tenemos A día de hoy Pienso que se trabajaban Muchísimo más Las skins universales De hace 3, 4 años Que las que hacen ahora Eso te lo aseguro yo Sinceramente Pero bueno Igualmente a lo que iba Tú antes Podías comprar También ha pasado Con las skins de Proliga De las armas Y todo esto Tú antes Cuando se acaban Este lote Porque siempre lo han sacado Pero cuando se acaban Este lote Y tú te ibas a las armas Le das a skins Y te salía En este caso Para comprar Por 25.000 chapas Que me acuerdo yo Por 25.000 chapas La skin universal De cada temporada Entonces siempre pues Yo me compraba La skin universal Y lo que era el amuleto Pues le daba por saco ¿Sabes? Y por supuesto Vamos es que ni miraba Lo que es el bundle Para los personajes Porque siempre me ha parecido Una absoluta mierda Quiero decir Eso ya es Religión de Rainbow Six Que literalmente Los bundles Pues sean una Auténtica bazocia La verdad Tenían una mancha En el monitor Tío Y no sé Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Va ¿Por dónde entramos? ¿Esto qué es? Uh Esto es el pasivo Están aquí abajo Es que entrar por aquí A lo mejor es un poco Eresgada ¿No gente? Voy a dronear esto Un segundo ¿Vale? Simplemente esta Habitación Para no pegarme un susto ¿Vale? Vale Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Ojo Ojo Ah Esa abajo Esa abajo ¿Vale? 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 Ok Tengo un pago cerca Vale Lo tengo ahí Ok ¿Muero tú? ¿Qué cojones tú? Casi muero hermano La madre que me parió Bueno pues Por ahí está bastante Bastante difícil Te lo digo yo ya Y por ahí Está bastante difícil Que entremos Yo creo que me voy a ir Para el otro lado O para las escaleras estas Ojo las escaleras estas ¿Vale? Porque si no Va a estar bastante difícil Ah que esto da Para el pasillo hermano Ah no No le he matado Tío ¡No! Le he matado al smoke Que había ahí Tío Porque si hay Justo ha echado Un pasito para adelante ¿Sabéis? Hostia tío No sabía que Ni eso era el punto La verdad Que mala suerte Hemos tenido ahí Con el smoke Que me lo cargaba Sinceramente Me lo cargaba Bastante fácil Pero justo ha dado Un pasito para Para adelante Y no lo he visto Tío Que mala suerte Me tendría que haber quedado En el punto Pero como no sabía Ni dónde estaba Yo me voy a mover La verdad Y me ha pillado Y me ha pillado Justo el lesión En frente Sinceramente Sí Yo haría esto Lo que está haciendo El maverick Tipo literalmente Ay que pena tú Está en el pasillo Lo que pasa es que El smoke No sabrá Que Claro A lo mejor Se lo sabe ¿Eh? No creo que no lo sabe Es que si hubiese visto El smoke Que el maverick Había abierto Agujeros ahí No lo tienes A tu izquierda amigo Uy Te va a pusear ya Exactamente Bueno Vale que pena Eh La peña no es mala Lo que pasa es que Se va a ir Pues mira No la llega a calentar tanto Y yo creo que lo mata Fíjate lo que te digo Lo tienes a tu izquierda Tío Es que Está difícil amigo Está difícil Contra la mejor escopeta De los juegos Le vas a esa distancia Y así Lo podría haber matado Perfectamente Te lo digo Llega a tirar La grana Un poco más abajo Lo mata La verdad Porque el pavo Encima ni se había movido Pero bueno No pasa nada Vea va Uno a uno A defensa Es verdad Que el cambio Lo hacen ya Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a pillarnos Que nos pillamos Nos pillamos una clase No me voy a pillar una Libby Que llevo mil años Sin jugar con ella Llevo mucho tiempo Sin jugar con a Libby Me quiero grabar Un gameplay con a Libby Porque llevo mucho tiempo Sin jugar con este personaje Es que en verdad A Libby Al día de hoy ¿Quién la utiliza? Tipo No sé Es un personaje Que da pereza Utilizarlo La verdad Es un personaje Que da pereza Utilizarlo El arma Tiene retroceso No sé Creo que le deberían De hacer un cambio A este operador Creo que le deberían De hacer un cambio A su arma Aunque sea No sé La verdad Yo le haría un buff A este arma Porque tiene mucho Retroceso El arma En verdad Tiene tanto Me pensaba yo Que tenía más Bueno no sé No sé Tipo No sé Llevo sin ver Una Libby Yo fácilmente En el de 6 meses La verdad Tipo Es un personaje No sé Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Perfecto ¿Y dónde nos podemos quedar gente? ¿Nos quedamos arriba O nos quedamos abajo tío? Porque yo creo que van a pusear Estos van a pusear abajo Y yo desde aquí Si que puedo disparar ¿Sabéis? Yo no sé si desde abajo Puedo disparar Y pueden atravesar Las balas Ese cristal ¿Sabéis? ¿Puedo disparar al techo? A ver si Pero diría que no tío Diría que no Sí Ah pues sí Vale sí 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 que atraviesa Ok ok No me acordaba tío No me acordaba la verdad Como no Llevo mucho tiempo Sin jugar este mapa No me acordaba que Que las balas Traspasaban El este tío Vale pues nada Pues nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí Justamente era Donde estaba el 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 revocante Bueno amigo Eso es Parece ser que le han entrado Aquí al llaguerdo Voy a apoyarlo Ah mira Está bien Vale A ver si se spotían con la alibi Y le puedo salir Con la granada de impacto Ah no Está naruelva Ojo las escaleras Ojo las escaleras Ojo las escaleras Si lo tengo aquí Injuro Bueno Vale vamos a retar Teníamos Ah no Esa era la run Coño que es esto What Tío Está disparando la MKM Está volviendo lodo tío Vale ¿Dónde es eso? ¿Abajo? Ah no Arriba Buena Buena Si señor Nice Que buena tío Ok Que buena tío No me estaba enterando Utilizar ahora el arma este De alibi Tío Es que llevo mucho tiempo Sin utilizarlo Es una completa barbaridad Esto Vale De hecho es que me gusta Con esta mira y todo tío Me gusta Ah claro Es que estaba jugando con esto Claro es que estaba jugando con esto Es que ahora esto va a tener Menos retroceso Vamos joder Pues entonces me parece Que tiene poco retroceso Veremos a ver ahora Con la 1.5 A ver el retroceso que tiene Pero joder Tenía poco retroceso Por lo menos se me hacía a mi Que tenía poco retroceso Con la empuñadora angular Tú Hostia Es que claro Un arma como esta No le pones empuñadora vertical Se te complica un poco el temario ¿No? Se te puede llegar a complicar Un poco el temario Sobre todo a largas distancias La verdad Está bien Este arma está bien Yo me pensaba que estaba peor Yo me pensaba que este arma Estaba peor Pero no No está mal del todo No está mal la verdad Bueno vamos a reforzar esto Por hacer algo la verdad Vamos a poner esto aquí Me gusta Vamos a poner esto por aquí Perfecto Mira la arugía Y tú haciendo reformas Es increíble Lo de la arugía Vaya invento Ponerlo un brazo biómico Que literalmente Yo que sé tío Pueda abrir sin problema Es increíble tío Siempre me pareció Bastante la polla La idea de De Aruni como tal De la habilidad Y de todo en general Tío No sé Pero aunque sé que es cierto Que la habilidad Al principio No me terminaba De gustar mucho Pero luego A día de hoy Aruni Es un personaje decente ¿No? Incluso Es un personaje No está mal del todo ¿No? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos allá Vale pues vamos a jugar aquí Bueno Podríamos jugar arriba Ojo Vale ¿Me van a piquear o algo? No Simplemente han abierto Vale La putada es esa Que tengo que estar Bueno Y se abre para Para el otro lado Mi colega ¿Sabes? Que están todos ahí Ok Vamos a ver Que podemos hacer Porque al Sledge Claro Al Sledge Lo tengo aquí Ahora va a estar Por aquí Me va a estar apuntando No pues No sé dónde está Al Sledge A lo mejor Se ha ido Para abajo A lo mejor Se ha ido Para ahí Lo sé Tío Vaya pavo Me voy a chutar Con esto Vale Vamos a Vamos a irnos Por ahí ¿No? Estamos por aquí Arriba ¿Vale? 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 Toda la gente Arriba a mí ¿Vale? Tío Escucho Escucho el sonido De este joder Claro Tío ¿Dónde? Vale Vale Corto esto Y mi colega Está aquí detrás Vamos Sí señor Que buena Bueno pues nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyadlo con un fuerte Me gusta Una buena subvención Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece Este nuevo bundle Que vamos a tener Como bundle universal Como skin universal Para esta nueva temporada Vector Glare Que sale el día 7 de junio Disponible para todas las plataformas De momento No sabemos ahora Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chau 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 Chau